Hola, estamos aquí. Hoy es día de Año Nuevo. Ya va a ser este Año Nuevo. Y lo vamos a celebrar poniendo unos cohetitos aquí, unos serietos aquí. Voy a poner la cámara aquí. Primero vamos con tres, a ver. ¡Toc, toc! ¡Pare, pare, pare! ¡Te dejo tu teléfono! ¡Ah, eso estuvo muy extremo! Amigos, vamos a dejar la cámara un poco más atrás, para que no se me quemen mis... ¡Ah, sí, está lleno de pólvora! ¡De pólvora! A ver, un poco lleno más atrás. Otras, un trocito. Otras, un trocito. Yeah, tres, ya fueron tres. Esta vez... Un circo, cinco. Cinco, mía. ¡Ya pues! ¡Ya pues, ya pues! ¡Suscríbete! ¡Gol! 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 No, 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 no. Ok, eso no estuvo tan bueno. A ver, miren. 10 cebollitas, a ver. Aquí son 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Las 10 cebollitas, vamos a acomodarlas. Se me traba la lengua. ¡Vamos! 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 Eso sí estuvo extremo, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!